No mames Wow Ay quiero hablar sobre a mi Es en serio este pedo ¿Nos peleamos contra Doma? Métete a la fisura por favor wey Estoy aquí en la fisura wey, métete por favor No mames, te va a encantar Deja empiezo a transmitir, deja empiezo a transmitir Te va, si, 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 si Por favor wey Por favor wey No mames, vas a pelear contra Anakin Skywalker Cállate que te va a la verga No mames, está Bellísimo Te va a encantar el pedo wey Ay no, no, no No, no No, 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 no A la verga hay aquí wey, patras No, regresa chinga a su madre wey Unos momentos después Me mato wey Que rape wey Por amor asado wey Que pinche tonto wey Que tonto wey A la primera las iba a matar wey No, me agarro con la lengua wey No puede ser No puede ser que 12 segundos después Intento wey Puta madre wey Me la pinche leo wey Wey, si se siente la verga Un minuto y 37 segundos más tarde Puta madre Que randy me la entregué wey Dos hojas después Seis hojas y media después Seis hojas y media después Ay juego Wow, 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 wow Tres días después Juego es que que pe... No juego ¿Qué es eso? En el aire wey Su salto de a un metrito wey No, no Mil años más tarde Perrojo tan rápido No wey Cuatro a seis semanas después Ah, güey Tres horas más tarde Wow Tres horas más tarde No mamá 12 en punto Media noche El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Vos vas a venir? No veo la otra No veo la otra Ay, duela pared Dios mío Chingas a tu madre No le puedo hacer parry No veo la otra No veo la otra Uy, qué asombrado Uy, uy, uy Un estimulante Ayúdame, aquí Mamá, me se alocó a la verga Ey, 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 ey La verga, la verga, la verga Ay, no mames Juego, ¿por qué no salta con ganas, güey? ¿Qué pedo? Ay, 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 ay Mames, se está alocando, se está alocando, güey, a ver Ah, mames Está mal Bien, güey Bien, güey, ya veis, güey, no mames Bien, así, güey Bien, güey, ya veis, güey Bien, güey, ya veis, güey Bien, güey, ya veis, güey